Familia, desempeñar con lealtad el cargo de Secretario de Planeamiento e Infraestructura de la Municipalidad de Coutalcó, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Como Secretaria de la Mujer y la Diversidad, a la señora María Carolina Alarcón. Profesora María Carolina Alarcón, juráis por Dios, la patria, Coutalcó y la memoria de tus padres, desempeñar con lealtad el cargo de Secretaria de la Mujer y la Diversidad de de la Municipalidad de Coutalcó, para el que habéis sido designada, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Como Secretaria de Desarrollo Social, a la señora Luciana Anaí Ñanco. Luciana Anaí Ñanco. Juráis, por Dios, la patria, Coutalcó y tu familia, desempeñar con lealtad el cargo de Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Coutalcó, para el que habéis sido designada, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro.